los residentes conjuntos torres de mayo tu empresa aire hoy está realizando gestión del cobro en tu conjunto esperamos por favor a los residentes de la torre uno diez cero cuatro el señor juan navarro en recensión diez cero tres al señor navarro mauricio obregó trece cero tres a la señora mariluz catorce cero tres a la señora eva donado de la torre uno dieciséis cero cuatro a la señora ena altana a la señora maría 2 0 3 el señor manuel